Muy buenos días, o buenas tardes amiguitas y amiguitos, o buenas noches. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy el tema es cómo sembrar semillas de ciña. Miren, aquí tengo unas semillas, unas flores que ya secaron, de una ciña que tenían color rosa muy hermosa. Ahora vamos a sembrar las semillas. Te voy a enseñar a sembrar las semillas de ciña. Si quieres aprender cómo se siembran las semillas, pues quédate a mirar mi video hasta el final. Miren, cada pétalo de los que están alrededor de la flor son una semilla. Los del centro no tienen semillas, solo los que están alrededor por fuera. Los pétalos más grandes es semilla. Aquí se aprecia. Con esto vamos a tener muchas plantas de ciña. Estoy deshojando la flor seca para poderla sembrar. Miren cómo se aprecia. Son como tres o cuatro flores, así que me va a salir mucha plantita de ciña. También te voy a decir el secreto. Si quieres tener una ciña de doble pétalos o bombón, como le dicen, tienes que sembrarlas en un almársigo o semillero. Ya que la plantita tiene como cinco centímetros, la separas. Miren cómo se aprecia la semilla. Estolpétalo para que aprecies cómo se aprecia la semilla sola. Si vienen en sobra, sí la tienes que mirar, la semillita. Como te decía, para tener flor bombón, miren las macetas. Vamos a taparla con unas hojitas para que no tiren la tierra. Cuando vamos a sembrar semillas, siempre tenemos que tener una tierra que guarde algo de humedad para que pueda germinar la semilla. Primero le voy a poner una tierra que tiene estopa de coco. La parte de abajo. Esta tierra me salió con mi estopa de coco. No sé por qué venden la tierra así. No me gusta mucho con la estopa porque si le ponemos a otro tipo de plantas, se nos pudren porque guarda mucho la humedad. Pero pues así me salió esta tierra. Me trajeron esta tierra y con mi estopa. Por eso, mejor me gusta usar la tierra de mi jardín. Hay muchas piedritas, pero se las quito. Y así ya planto mis plantitas. Pues como te dije, en la parte de abajo le ponemos esta tierra. Y en la parte de arriba, esta otra tierra que no tiene piedras ni estopa. Estopa de coco le llaman cuando pelan los cocos. Y sale la cáscara y sale la cáscara y de ahí la secan y danse en tiritas, pedacitos. Y esta se llama estopa de coco. Pues ya tenemos lista nuestra tierra. Ahora vamos a ponerle, miren, humos de lombriz. Es un humo orgánico que mejora la germinación de tus semillas. También tenemos ceniza. A una maceta le voy a poner ceniza y a la otra humos de lombriz. Y luego ya cuando nazca la semilla, te voy a mostrar a ver cuál dio mejor resultado. Y ya está, pura ceniza. En la otra le vamos a poner humos de lombriz. Pero primero vamos a poner las semillas y después el humos. Así con todo y pétalo se las voy a poner. Ya cuando estén naciendo solitas se va a ir desintegrando el pétalo. Aquí ya está muy seco. A mí estas semillas me gusta taparlas de tierra, pero hoy le voy a poner poquitita tierra para que no se vuele con el aire porque está haciendo mucho aire. O también las voy a tapar con un plástico. Para que no lleguen las arrieras o hormigas, otros insectos que se llevan las semillas. Hay muchas plagas de animalitos que se comen las semillas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a ponerle un poquito de humos de lombriz para una mejor germinación, para que nazcan mejor las plantitas. Miren, ya está húmeda. Siempre decía que no quiero suelto, pero ahora está húmeda. Ya se me humedeció. Voy a tener que apretar para estar sacando el humos de lombriz y echarle de poquito, que no quede muy tapada la semilla. Vamos a echarle otro poquito. Tiene que quedar muy tapada porque no pueden hacer las semillas delgaditas. Se ve larga, pero muy delgaditas. Vamos a ponerle un poquito de tierra, un polvito de tierra. Esta que es muy livianita, con mucha materia orgánica, para que germine mejor la semilla. Así, muy poquita. Polvito, cuidando de que no se nos tape mucho la semilla, si no, ya no pueden nacer. Queda muy tapada, no nace. Ahí ya le damos riego, que quede bien mojada la tierra. Otra también. Y así la vamos a poner para que germine. También quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas, para que se suscriban. Cuando se suscriban, activen la campanita de notificaciones, para que no se pierda ningún nuevo video que suba. Otra cosa más, denle dedito arriba a me gusta, si es que te gusta el contenido de mis videos. Miren, la vamos a tapar con una bolsa de plástico, pero primero la vamos a hacer con unos agujeritos pequeños, para que respire la semilla y no se nos pudra. Una vez ya le puse una bolsa a las semillas de corona de Cristo, no le hice ningún agujero, se me pudieron todas las semillas, no nacieron. Por eso le hago los agujeritos para que respire. Y así no se pudren las semillas. Así bien tapadita, la semilla le amarramos con algo para que no se vayan a comer las gallinas. Las semillas, olas, hormigas. Todos los días le vamos a dar agua. Muy poquita agua. Tiene que estar bien mojada la tierra para que pueda nacer. Esa también la vamos a amarrar, la bolsa. Igual que la otra, para que no se nos pierdan las semillas. Y como te dije, todos los días tenemos que destaparla para darle un poquito de agua. Que diario esté húmeda la tierra. Tenemos que ponerlas a pleno sol. En sombra no, porque cuando las pones en sombra te pueden nacer, pero nacen unas plantas débiles. Alargadas y muy débiles. Si las pones en el sol te van haciendo la planta sana y fuerte. Miren, les muestro esta plantita que ya necesita trasplantes. Se le están quemando las sobras de abajo. Porque ya está muy enraizada. Hay que cambiarla de maceta. Miren, humos de lombriz. Sabón orgánico que mejora la germinación y contiene 2 kilogramos. Y es muy económico. Lo puedes conseguir o usar ceniza. Si no, puedes usar ceniza y te da buen resultado. Pues de nuevo te invito a darle like, dedito arriba. Al final de cada video estoy dejando un enlace de otro canal de una personita que me pidió su apoyo y por eso estoy dejando unas letras azules en la descripción. si gustas apoyar ponle el dedo encima de las letras y te lleva automáticamente a mirar ese canal y suscríbete. Necesita de tu apoyo. De antemano, muchas gracias por todo tu apoyo para mi canal. Dios te bendiga. Cuídate mucho y hasta pronto.